¿Qué es el planteamiento del presidente de la República con la eliminación de aranceles a una cantidad importante de productos de mucho consumo en el país? La Comisión de la Cámara de Diputados, apoderada del proyecto, aprobó finalmente de manera favorable para que se conociera en el pleno de la Cámara, pero el Partido Revolucionario Dominicano ha instruido a sus legisladores, a sus diputados, a no votar en favor del proyecto y a estar del lado de los productores nacionales. Es así como se está vendiendo esto. Lo mismo ha hecho el Partido de la Liberación Dominicana, quien ha expresado su rechazo al proyecto. Pero yo creo que hay que reconocer lo que ha animado al presidente de la República al momento de anunciarle al país hace ya tres semanas la intención de eliminar aranceles para garantizar que algunos productos importantes en el consumo nacional lleguen a buenos precios a los consumidores. Ese ha sido el espíritu del presidente, pero obvio, obvio que también hay que tener el debido cuidado con los productores nacionales porque de repente no les podemos quebrar, no podemos ofertar una cantidad de productos que pudiera poner en riesgo a los productores locales que ya han invertido dinero ciertamente para poder ofertar un determinado rubro agrícola. Eso es verdad. Por eso hay que confiar en que si finalmente el proyecto se aprueba y creo que se va a aprobar, hay que confiar en la sensatez del gobierno a través del Ministerio de Agricultura, que es el que preside una comisión que tiene que ver con las importaciones de lo que se decida importar en el mercado local. Me explico. Aún cuando se pueda disponer a aprobar el proyecto para que una cantidad X de productos entren sin pago de arancel a la República Dominicana, el gobierno tendrá que evaluar qué significa, qué impacto tiene en un momento específico la importación de ese producto en el mercado local. ¿Cómo pudiera afectar a los productores? Por eso creo que hay que confiar, espero yo, en el buen juicio, en el buen tino del gobierno, y el gobierno tendrá que cuidar esa parte de manera importante. Gracias.